Esta comisión fue creada para determinar responsabilidades, negligencias y o conductas lesivas que afecten a los vecinos de Malvinas Argentinas. La misma está integrada por todos los bloques que integran este honorable cuerpo. Y en este caso se puso en investigación de la misma el expediente número 4132-000-16046 del 96, perdón, del 2016, que es un informe requerido por el Honorable Consejo Deliberante sobre el mal llamado café concert Tatetí. En el curso de la investigación se verificó la existencia de 5 locales más con la misma actividad prostíbulos. Llama la atención que tanto, esto fue en el año 97, en el año 99 hubo una actuación de la policía bonaerense con allanamiento a uno de los prostíbulos, el Silver, donde se liberaron 22 mujeres, 8 de las cuales eran menores. Todo a raíz de una denuncia de una madre. También es importante destacar que en el año 2006, un trabajo de la Organización Internacional de Migraciones hablaba de la trata de personas, del secuestro o captación de mujeres en Paraguay y Bolivia, y marcaba la existencia de 8 distritos, entre los cuales se destacaba el de Malvinas con este caso. Y a pesar de las denuncias nacionales, internacionales, públicas, de medios periodísticos, no existió sanción en el distrito. Este tipo de investigaciones permiten echar luz y prevenir y erradicar delitos de trata de personas y los delitos conexos a ellas, como es la explotación sexual y la corrupción de menores. Enmarcada en la lucha contra las mafias, llevada adelante desde el 2015 por los distintos niveles de gobiernos provinciales, municipales y nacionales. Una de las cuestiones que encontramos, de las irregularidades que encontramos, es el hecho, dentro de la investigación, es el hecho de que la dueña del prostíbulo Tatetí, Chango Marta, hace alusión en un recurso de apelación que presentó a modo de descargo, que su hija Luciana Valle fue directora de faltas durante la administración anterior. Lo cual, como descargo o como recurso de apelación, resultaría irrelevante. Pero, por otro lado, se condice con el informe de la Organización Internacional para las Migraciones, donde está especificado que la ciudad de Los Polvorines era una de las ciudades en donde la trata y la explotación sexual estaba avalada por funcionarios públicos. Y lo que sí es insostenible es que es un exfuncionario público del municipio de Malvinas, Argentina, que haya otorgado una habilitación para ejercer semejante aberración. Por todo ello, es que esta comisión va a seguir investigando, así como este, otros más. ¿Por qué? Porque, como lo dijo la concejal Sandra Ríos, estamos en defensa de los derechos de las mujeres y no sostenemos ni la trata, ni justamente la prostitución, ni el acceso, ni la facilitación. Por esta forma, damos concluido justamente esta comisión y la conclusión de este dictamen.